pero entienda que yo soy el empleado de la casa que tú me guste ya donde que está pero eso estaba aquí señorita pero que le pasa que me pasa tú sabes lo que me pasa que tú me gusta y lo que yo le gustó pero usted sabe muy bien que yo estoy aquí para trabajar nada más yo no quiero que usted me busque ningún problema con su mamá por favor mi amor es que mi mamá no se tiene que dar cuenta si tú no se lo dices que no señorita que no que no quiero ningún problema con tu mamá no quiero problemas yo no quiero que me despidan de este trabajo además yo no soy lesbiana y quien te dijo a ti que yo soy de ahí yo no soy de ahí tampoco además si tú no sé lo que yo diga yo le voy a decir a mi mamá que tú me estás acosando para que te despide no señorita por favor no le diga nada a su mamá mire que yo necesito que está pasando aquí a no nada mami que le estaba diciendo algo a la empleada y cómo le fue y me fue bien y tú porque no fuiste a la escuela hoy y yo fui a la escuela pero salí un poquito temprano y usted por aquí tan rápido tú no sale a estas horas generis pero tú sabes que yo no tengo hora para llegar y usted señorita porque qué le pasa que tiene la cara como se le había muerto alguien no no señorita lo que pasa es que no me siento muy bien me duele como un poquito la cabeza pero está todo bien o puede tomarse una pastilla de ahí de arriba de la nevera yo voy a recortar un poco que estoy como un poco cansada está bien mami vaya recuérdate un poquito mira qué bueno que no le dijiste nada a mi mamá y no sé mi amor piénsalo bien porque de eso depende tu trabajo señorita pero ay dios mío señor y qué será lo que le pasa a la joven janeiris ella me quiere causar un problema ahorita va a ir la señora me bota del trabajo creyendo que soy yo qué hago dios mío ay dios mío yo no sé qué voy a hacer qué hago yo voy a seguir fregando ay dios mío esa empleada me gusta y si yo supiera que todo lo que yo quiero lo consigo no inventara conmigo pero yo voy a ver qué ella está haciendo porque esa empleada tiene que ser mía claro que sí que tú me guste ya pero que yo no quiero problemas con su mamá yo no quiero que tu mamá te lo pides que por favor tú no vas a tener problemas con mami además mami está durmiendo mami no se va a dar cuenta de nada no señorita si no está bien ven mi amor pero déjame porque que ven mamá pues ya me entró ven pero señorita señorita su mamá su mamá no puede encontrar pero que no por favor por favor que yo no quiero problemas es que yo no quiero Peque 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 pequeño civilians no está aquí Déjame preguntarle a Janeiri a apenas Ya neiteri GANIRI BOI men mami voy DAA sabes Dígame mami y que tú están haciendo que no me abre la puerta completa Mami, ¿qué yo voy a estar haciendo acostada? Dígame, ¿qué es lo que usted quiere? Pero tú estás muy rara. ¿Cómo rara? ¿Por qué está acostada en mi habitación? Estoy rara. Es para preguntarte a ver si tú has visto a la empleada que la estoy buscando. No, no la he visto. Búscala por ahí. No sé, no la he visto. Pero que eso está como raro ya, Neri. ¿Por qué? ¿Dónde ya va a salir mi avisa? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La señora está ahí. Ay, Dios mío. ¿Dónde yo me metí, mami? Ojalá no se dé cuenta de nada. Y ella que me está buscando. Ajá, mami, búscala por ahí. Ah, ahora que me acuerdo. Ella me había dicho que iba a botar la basura. ¿Qué pasa es que no me había acordado? Pero vaya, vaya, a ver si la encuentro. Ah, a lo mejor. Pero déjame bajar porque tengo que hablar un importante con ella. De la que me salvé. Ven. Vamos a lo que seguíamos. ¿Qué? Que llamo a mis espos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a seguir a lo que estamos? ¿Cómo que vamos a seguir, muchachos? Sí, mi amor. Pero no, no, mire, señorita, no, mire. Su mamá bajó para allá abajo y cuando viene a ver, a lo mejor no me va a encontrar allá abajo y me va a empezar a buscar otra vez. ¡Que eso no es nada! No, mejor lo dejamos para después. Usted sabe que yo no quiero problemas con ella. Ay, Dios mío, mami, no te va a hacer nada. Que no, que mi amor. Es que yo no quiero... Ay, Dios mío. Con este sol tan fuerte y... ¿Cómo a mí se me vino a pasar que no tenía cloro? Ay, Dios mío, déjame el colmado. No puedo la vez a ropa así. No me necesito así. No sé qué. Déjame yo ir. Uy, ahora. Ey, Bessie, ¿cómo está usted? Oye, me tenía varios días loca por verla, pero yo nunca la veo, como usted siempre para trabajando. Yo tenía que contarle algo, pero... Imagínese, me ha hecho sumamente difícil verla. Hola, Bessie, pues claro, dígame, Bessie. Bessie, ¿usted recuerda el día que usted me dijo que le chequeara a su niña? Y sí, sí, claro, Bessie, ¿pasó algo? Sí, Bessie, pasó algo y la verdad me da mucha pena decírselo, pero no me gustó para nada. Vecina, pero usted me está asustando. Cuénteme qué fue lo que pasó. Ay, Bessie, ese día que usted me dejó con su niña, ella tuvo un comportamiento sumamente extraño. ¿A qué usted le llama extraño, vecina? Extraño, vecina, yo le llamo a que su niña intentó hasta besarme. Su niña estaba actuando de una forma acosadora. Intentó tocarme. ¿Qué? Yo no puedo creer eso que usted me está diciendo, vecina. Yo tampoco lo podía creer, vecina. Lo creí porque yo lo viví en carne propia. Y mire, no le estoy contando esto con cosas de chisme ni nada que tenga que ver. Simplemente se lo digo para que usted le preste más atención y la tenga en observación. Porque yo no creo que ese es un comportamiento para una niña. Ay, vecina, yo no puedo creer eso. Yo tengo esta vergüenza, vecina, con usted. Pero descuide que eso yo no lo creo con un chisme. Eso yo creo que es una buena opción de usted para mí, para decirme eso de mi hija. No, vecina, tranquila, no sienta vergüenza por eso. Eso es algo que por lo menos yo pude ponerle un stop a tiempo. Pero prestele atención y tranquila. Mira, la voy a dejar que yo estoy lavando y se me acabó el cloro. Gracias, vecina, y sí, voy a tomar cartas en el asunto. Ay, Dios mío. Por rato, un día que Yanerí no me ha traído un novio a la casa. No es que yo quiero que ella tenga novio, pero eso está muy raro. Yo voy a averiguar eso. Viste, tú dije que yo no te iba a ser arrepentida de mami, mi mamá no se dio cuenta. Sí, pero yo no estaba muy de acuerdo, ¿no, señora? Y usted sabe que su mamá es... Señora. Mami. Oh, mira qué bien. Yo quiero ahora que ustedes me expliquen esto que está pasando. Y tú más, Yanerí, acosta. No, mami, lo que está pasando es que ella me acosó. Todo es culpa de ella. Eso es mucha mentira, señora. Yo a su hija nunca la he acosado. Al contrario, ha sido ella a mí. Incluso estuve con ella porque ella me amenazó y me dijo a mí que si no estaba con ella, le iba a decir a usted para que usted me despidiera. Para que usted me despidiera, señora. Ve, esto no es culpa mía, se lo juro, señora. No, 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 silencio. Ve que por favor siéntate en la sala que voy a hablar un momento contigo ahora. Voy a hablar con mi hija. Está bien, señora. Entonces, Yanerí, ¿tú pensaste que yo no me iba a dar cuenta? Sí, sí, mami, pero vente a un vecino de lo que está pasando. Y sí, tienes razón, no me gustan los hombres. Y me lo dices así, Yanerí, como que nada es nada, eh. Yo no tengo ningún problema que te gusten las mujeres. El problema es que no tuviste la confianza de decírmelo. Aparte de que con la vecina, Ana, también fue la empleada. Haga lo que usted quiera, que ya a mí no me importa nada. Aparte de que haces las cosas mal, te pones de reverde, pues mira lo que vas a hacer. Recoge toda tu ropa que te vas para un internado de montas. ¿Qué? ¿Qué vas para un internado, mami? Así, mimito, como lo oye, ponte para acá todas tus ropas que te vas y no tengamos más nada de qué hablar. ¡Pero, mami! ¡Ay, Dios mío! Me doy, entonces. Guau, Peque, yo no esperaba eso de ti. Señora, por favor, mire, déjeme explicarle lo que pasó. No es lo que parece, por favor. No, 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 no me expliqué nada. Yo no esperaba eso de ti, ni de Yanerí tampoco, pero de los hijos uno siempre espera algo. Señora, pero por favor, entiéndame, pongas en mi lugar, su hija... No, 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 es que esa no era la solución. La solución era que... Pero escúcheme, por favor, su hija me estaba diciendo a mí que si yo no hacía lo que ella quería, me iba a acusar con usted y le iba a decir a usted que yo le estaba acusando a ella. No, 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 esa no era la solución. La solución era que tú tenías que hablar conmigo y así tú no perdías tu trabajo. Señora, pero por favor, usted sabe que yo necesito el trabajo que yo... No, lamentablemente, ya no puede seguir trabajando conmigo. Por favor, señora, deme otra oportunidad, mire, se lo juro. Eso no va a volver a pasar. Ya yo no voy a tener la misma confianza con su hija, pero por favor, no me eches. No puedo darte otra oportunidad. Ya no hay más oportunidades. Lo siento. Señora, yo espero que algún día usted me pueda perdonar por lo que yo hice, pero créame que yo no lo hice queriendo. Yo lo hice porque no quería perder mi trabajo y porque su hija me obligó a hacerlo. Pero tuviste de hacer lo correcto y decirme las cosas con tiempo a mí. Tienes razón, lo siento mucho, señora. Gracias. Ay, Dios mío, señor. Yo dándole tanta buena educación a mi hija, está trabajando y mira lo que ella hizo.